Pues una tarde de emociones fuertes, una tarde de emociones, caray, que tienen, tienen a la región suroeste de Guanajuato, así, al pendiente. Déjenme decirles que en Cuerámaro, mi lindo Cuerámaro, ya tenemos candidato oficial del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Cuerámaro. Ello, en la persona de ese señorón que es el licenciado, Moy Muñoz Cortés. Moy, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, le felicita. Conocemos de antemano su trayectoria, sabemos que es un político muy comprometido, mucho muy comprometido con Cuerámaro. Estamos seguros de que hará una excelente campaña política para lograr la presidencia municipal de Cuerámaro. Las y los cueramarenses lo recuerdan con afecto. Su anterior mandato gubernamental, también como alcalde, dejó un estupendísimo sabor de boca entre la población de Cuerámaro. Vuelvo a reiterarlo, las y los cueramarenses saben, están conscientes de que con Moy Muñoz Cortés, Cuerámaro saldrá adelante. Hoy, hoy la Comisión Permanente de Procesos Internos del Partido Acción Nacional, allá en la ciudad de Guanajuato, determinó aprobar la candidatura del licenciado Moy Muñoz Cortés, como candidato oficial a la presidencia municipal de mi querido y lindo Cuerámaro. Enhorabuena, Moy, Moy, amigo Moy, muchísimas felicidades. Y, pues, Cuerámaro y su gente salen ganando. Cuerámaro y su gente salen ganando.